Abogado Pablo Gerardo Matamoro, buen provecho a esta hora del mediodía, un saludo a los televidentes y personas que nos escuchan a través de la radio. Valga la redundancia en su introducción, abogado, ya con este caso que conocemos, porque sabemos que la violencia en la mujer se da a diario, pero estos casos se dan a conocer porque son de impacto. La policía está investigando y buscando a un joven por suponerlo responsable, bueno, de tentativa de muerte ya, porque este joven ha disparado contra su novia y viéndola que estaba ensangrentada y casi muerta, la ha ido pues a tirar a un sector de Comayagua y gracias a Dios ella recuperó, se recuperó la salud, la ingresaron al hospital Santa Teresa y ahora ella se encuentra en el hospital Escuela. El inspector Herrera de la policía, ¿cómo ve este caso? ¿Qué detalles manejan ustedes? Porque se están dando muchos casos violentos donde se involucran a las damas en Comayagua, inspector. Buenas tardes licenciado Lenín, buenas tardes licenciado Pablo y a toda la población hondureña y demás que nos ven. Bueno, por la parte positiva como Policía Nacional hemos tenido resultados positivos este fin de semana debido a las diferentes actividades que hemos hecho, entre ellos hubieron 20 personas detenidas por diferentes delitos, por portación ilegal de armas, esto es algo determinante para nosotros, para la prevención, pero lamentablemente tienen que darse hechos también aislados y la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar es uno de los delitos que se dan constantemente aquí en el departamento de Comayagua y lamentablemente pues tenemos el caso de la joven Cindy Paola Hueso Ávila de 23 años de edad que el día sábado pues le causó daño, según sus familiares, el esposo de ella que corresponde al nombre del joven Huila Alexis Castro. Nosotros hicimos y seguimos haciendo todas las diligencias necesarias para dar con el paradero de esta persona ya que causó lesiones, lesiones delicadas a la muchacha, ella según tenemos entendido está en situación estable, ella fue trasladada de la aldea Capiro aquí en Comayagua al centro asistencial Santa Teresita y luego a un centro asistencial en la ciudad capital. La situación de ella es estable, como decimos, según la información de los familiares, pero nosotros seguimos trabajando arduamente como corresponde, esas son las instrucciones del señor jefe departamental como también de la superioridad y invitamos a la población que si tienen información de este muchacho porque según tenemos entendido pues está siendo protegido por algunas personas, entre ellas familias para que nos den información y luego nosotros llegar al lugar donde corresponda y darle detención para ponerlos en manos de las autoridades que correspondan. Inspector, sabemos que en la búsqueda de este joven se ha ingresado a su vivienda, se ha encontrado armas, también se han encontrado varios enseres que se les asocia a este hecho. Sí, efectivamente, cuando los compañeros de la policía preventiva ingresaron al lugar, encontraron rastros de sangre, encontraron algunos casquillos de proyectiles, así como algunas otras herramientas que son de uso exclusivamente policial, inclusive unas esposas o chachas como llamamos, todas estas cuestiones, pues esta información se ha acotejado para luego de dar con esta persona, pues deducirle su responsabilidad. A este joven creo que podemos entender que no le salieron las cosas como debería porque él fue a lanzarla, luego de dispararle a su pareja, la lanzó en un sector pensando que había muerto, Inspector. Las hipótesis son muchas, se está tratando de recolectar la información para reafirmar la que corresponda, de repente se pudo dar por celos, recordemos que es una muchacha joven, también atractiva, y lastimosamente pues él no tuvo autocontrol en ese momento y tomó esa fatal decisión. Pero decíamos nosotros que dentro de las actividades que hemos realizado como policía este fin de semana, hemos tenido alrededor de unas 10 personas detenidas por el delito de portación de arma, y recordemos que cuando nosotros le quitamos un arma a una persona, especialmente cuando anda de manera irresponsable, es decir, que anda ilegal, estamos previniendo la comisión de directos delitos. De repente este muchacho, no sabemos en qué condiciones tendrá esa arma, si le hubiese quitado, pues ya prevenimos. Y por eso nosotros le recomendamos a la población que tengan autocontrol, un arma es peligroso, a veces enojarse a cualquiera le puede pasar, pero hay que tener autocontrol, y el que tiene un arma, mucho más, porque si no tiene autocontrol, pues lo lleva a situaciones como esta, que después solo le espera el hospital, le espera la cárcel, el cementerio, o anda al prójimo de su familia. Bueno, muchísimas gracias al inspector Herrera.